Como hombre creo que podemos proteger la vida de las mujeres de muchas maneras. No solo las obvias de poder darles espacios en igualdad de condiciones a nosotros, en el trabajo, en la calle, en la casa, sino también contribuyendo a todas las labores que siempre hemos creído que son solo de las mujeres. Poder ayudar en la casa, poder ayudar con el cuidado de familiares, de hijos, de niños, de cocinar, barrer, trapear, todo. Esa es nuestra tarea. Mi tarea es cuidar la vida de las mujeres de Cali.